¿Cómo está funcionando el hogar de Ancianos San José? Bueno, está funcionando con todas sus áreas interdisciplinarias, trabajando a full todos, y con los abuelos haciendo muchas actividades, gracias a Dios, con muchos proyectos, así que bueno, está funcionando. Estuvieron en el corso los abuelos. Sí, estuvieron en el corso muy contentos, la verdad que la pasaron bien, bailaron, fueron acompañados con los enfermeros y una tallerista, muy bien, muy contentos. ¿Y qué es lo que le estaría faltando para completarlo? Estamos trabajando con el tema de la rampa para discapacidad, que es una exigencia que nos pide el organismo de Contralor PAMI, así que bueno, se presupuestó y ya estamos pidiendo los materiales, que es algo pendiente hace mucho tiempo, así que estamos trabajando para eso. Estamos trabajando en todos los talleres que tiene el hogar, huerta, proyectos de huerta, tejidos, manualidades, así que se está trabajando bastante bien. Muy bien, muchas gracias. Por favor. Gracias. 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 Gracias por ver el video.